Vamos a la playa Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche Samson Fiesta Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche Samson Fiesta Amigos que calor Esta maquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is right You know we go Where the feeling is right Baila, baila Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche Samson Fiesta Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche Samson Fiesta Vamos a la playa Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche